Aprovechamos en todo, desde que el invierno no se escobre. Entremos, acordados en la franja de sol y admiramos a los tajaros que emigran. Ahora, que calienta el corredor, aunque si de rato sigue poco pensemos, estamos todavía, todavía, con el vierno que río, el vierno que río que nos vea. Aprovechemos el tono, antes de que el futuro se confiere y no haya sitio para la venta. Porque todo se nos puede escarchar. ¡Gracias!